Vamos a hablar de economía. Usted quiere saber qué va a pasar en el segundo semestre. Iván Carrino. Y Mariano, ¿qué tal hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gracias por venir. Todos queremos saber qué va a pasar en el segundo semestre. La verdad, yo no sé qué percepción tienen ustedes, ¿no? A mí la sensación que me da es que como que está todo desacelerado. Todo desacelerado. Y esto, a mi modo de ver, sin ser economista y por lo que uno percibe en la calle, y esto tiene que ver también con una cuestión de temor que en general tiene la gente en función de que tiene miedo desde... Aquel que tenía un empleo asegurado, me refiero, tiene miedo de perder. Algo que me parece no le entraba en la cabeza o no le pasaba por la cabeza en estos últimos años. Entonces, es como que a mí me da la sensación que la gente está como más conservadora para todo. Para todo. Para irse de vacaciones, para gastar, para comprarse cosas. Yo no sé cuál es la percepción que tienen ustedes y qué creen ustedes que va a pasar en el segundo semestre. Bueno, a mí me parece que claramente la mayoría de los argentinos perdieron poder adquisitivo en estos últimos seis meses. Muchos de los trabajadores, alrededor de la mitad de los trabajadores, acuerdan sus aumentos salariales por paritarias. Y la mayoría de las paritarias, de los incrementos, recaen en estos meses. Así que debería haber una parcial recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, el proceso inflacionario, si bien hay consenso entre todos los analistas de que se va a ver una desaceleración, no va a haber una inflación del 5 o 6% como estos últimos meses, sino que seguramente estarán en el orden del 2 y el 3% en los próximos meses, seguirá estando latente. Entonces, seguirá habiendo una erosión de su poder adquisitivo. Y obviamente hay un reacomodamiento constante de precios relativos. Y el trabajador es conservador, porque obviamente está perdiendo poder adquisitivo, lo ve diariamente. Y el empresario, muchos empresarios confiaron en el gobierno nacional, creyeron que iba a llegar la reactivación de la economía en el segundo semestre. Lamentablemente no hay ningún indicador que esté mostrando eso. Y entonces, muchos de los empresarios postergaron sus decisiones de despidos, avanzaron con sus pensiones, con acumulación de stocks. Una política de la acumulación de stocks es mantener la fábrica andando, pero una vez que acumulaste ya 2 o 3 meses de stocks, de producción, y las tasas de interés son muy altas, es una estrategia que no es favorable para la rentabilidad de la empresa. Entonces, terminan finalmente, lamentablemente, despidiendo personal. Y eso se está viendo en los indicadores de empleo registrado del sector privado, que en estos últimos 6 meses ya cayeron 42.000 puestos de trabajo. ¿Coincidís? Parcialmente, ¿no? Es claro que la economía está en recesión, lo muestran los datos oficiales. Entonces, digamos, la economía está cayendo. Igual esto venía, digamos, arrastrándose ya de 2015. Tenemos tres trimestres consecutivos de caída. Esto es la economía en recesión. Es decir, producimos menos de lo que producíamos antes. Eso es claro, ¿no? Después, el tema laboral me parece que está estancado. Puede haber despidos, pero en el neto, los indicadores de empleo privado están estancados. Tal cual venían hace 5 años, ¿no? Y lo que hay que destacar es de dónde venimos. O sea, no podemos analizar la economía en el vacío y decir, bueno, primer trimestre, segundo trimestre, segundo semestre. Incluso creo que se le dio demasiada importancia a lo que va a pasar en el segundo semestre. Y ahora estamos todos con la expectativa de que... Es un error comunicacional del gobierno. Bueno, sí, seguramente, porque ahora estamos todos con la expectativa de que el segundo semestre, que se han hecho varios memes en las redes sociales de que se venían los globos amarillos, toda la felicidad. O sea, claramente, digamos, es difícil. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Pero me parece que tal vez la parte más dura del ajuste que era necesario hacer, porque la economía había que rebalancearla, digamos, se ha hecho. O sea, pero eso obviamente pegó en la actividad. Cuando el dólar pasa de estar en un ficticio precio de 9 a 14, eso impacta. Las tarifas también, ¿no? Obviamente, estábamos... Nosotros consumíamos en el supermercado porque las tarifas valían 40, 50 pesos. Ahora hay que pagar mucha más plata por la tarifa. Entonces vamos a cuidarnos con lo que consumimos en el supermercado. Por ahí vamos menos al cine, digamos. Esas cosas se empiezan a ver. Pero hay que entender de dónde veníamos, ¿no? La situación era muy complicada, era una economía estancada, con mucha inflación y además con inflación reprimida. Entonces había que manejar la cuestión con delicadeza, ¿no? Y bueno, evidentemente hubo un impacto. A ver, en términos de competitividad, que es lo principal para que se reactive la economía, es una de las pocas veces en la historia económica argentina que hay una devaluación del 60% y la competitividad pasados seis meses es peor aún. No solamente entendida desde el atraso cambiario porque aumentó el precio del dólar y la inflación aumentó también y perdió competitividad desde ese punto de vista. Sino también porque al haber recesión, al haber caída de actividad, las empresas tienen costos fijos en alza, tarifas de los servicios públicos, que en términos relativos aumentaron mucho más y las empresas en general demandan mucha más energía para producir. Entonces, en una situación de caída del nivel de actividad, los costos fijos pegan más fuerte, no pueden prorratear en un volumen más alto de producción los costos, esos fijos que tienen que no los pueden pagar de otra forma. Entonces, de esa forma, las empresas están en una situación muy delicada y esto se combina con un contexto internacional difícil, en recesión el principal socio comercial de la Argentina, Brasil, y con una política económica que está volcándose a ser más liberal en el sentido comercial que el gobierno anterior. Entonces, la participación de las importaciones en el mercado nacional está creciendo. En un contexto recesivo, eso es una clara pérdida de participación de las empresas nacionales. Me gustaría que en un minuto conteste Iván y después tengo un par de preguntas yo para ustedes. Dale. No sé si quiere decir algo de respecto a lo que acaba de decir. Sí, por eso en la competitividad de la economía es importante ver el tipo de cambio que pasa con la inflación, pero hay que verlo en términos más globales. O sea, hay, por ejemplo, si vos le das al mundo señales de que sos un país con respeto por las instituciones, por la propiedad privada, que vas a un país con mayor estabilidad de ciertas reglas de juego, eso es clave para la competitividad, porque ¿qué pasa? Los inversores de afuera dicen, mirá que interesante Argentina, vamos a invertir ahí, vamos a hacer una fábrica, y eso mejora la inversión y la productividad, la eficiencia, la capacidad de producir de acá al futuro. Esto es mirando a mediano plazo, ¿no? Entonces, ¿pondría en contexto ese tema con la competitividad? Me parece que la agenda de este gobierno... Me gustaría ver las fábricas, Iván. Yo la verdad que tengo una visión un poco menos romántica de la historia, es bastante más dura en función de lo que uno advierte y sobre lo que uno ve. A ver, nadie puede decir que Estados Unidos no es un país atractivo para invertir, lo ha sido históricamente. Hoy hay un presidente que está a punto de ganar, que es Donald Trump, porque le está diciendo a los americanos, muchachos, las zapatillas Nike no se hacen más en Estados Unidos, el iPhone no se hace más en Estados Unidos, se hace en un buque de factoría con un trabajo esclavo, y la fábrica, y acá nadie invierte, no hay trabajo, y el americano se está quedando sin trabajo. Por eso también viene toda una cosa de una ola inmigratoria, los problemas que están habiendo en Europa, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a consecuencia de eso. Yo tengo una visión un poco menos romántica respecto de que vengan capitales y empresas a invertir en la República. Además en un punto... La verdad, no es por ser negativo, no es por ir en contra de la idea que tiene el presidente de la Nación respecto de este tema. Lo veo difícil. Está bien, pero digamos que coincidimos en que es necesaria la inversión, ¿no? O sea, inversión es necesaria para producir más. No en este contexto, porque si no, la gente está esperando siempre, terminás esperando que te venga Hernán Cortés con los espejitos de colores, y no te va a venir. No, no necesariamente. A ver, una cosita, Iván. Sí, sí. El gobierno, ni bien asumió, dijo que, bueno, llegaba justamente la confianza, llegaba un gobierno serio, el Dream Team, medidas económicas favorables a los mercados, y con eso una lluvia de dólares, lluvia de inversiones. Y lo único que llegó hasta el momento, afortunadamente, pero es un problema para el futuro, es la lluvia de los pasivos. Lluvia de deuda, endeudamiento externo. Este año van a ser más de 30 mil millones de dólares de endeudamiento, más de lo que teníamos de reservas. Es una situación delicada. Y en este contexto de endeudamiento, tenés al mismo tiempo, como decía, un atraso cambiario que, por ejemplo, hasta el año 2011, el asalariado industrial en la Argentina cobraba un 30% más que el brasileño. Históricamente la diferencia era, el argentino, el obrero en la Argentina, es más productivo que el brasileño, y cobraba un 30% más. Hoy cobra más del doble el argentino, medio en dólares, respecto al brasileño. Pero eso no significa que el argentino tenga un mayor poder adquisitivo, un mayor poder de compra cuando va al supermercado que el brasileño. Estamos en una situación muy mala, a pesar de que cobra el doble. Bueno, eso tiene que ver con la inflación. Sí, y con los altos costos internos, medios en dólares, de todos los productos que Argentina no comercializa internacionalmente. Entonces, en ese contexto el inversor lo ve y dice, no, prefiero con una tasa de interés del 30%, prefiero una inversión con un gobierno que respeta las reglas de juego internacionales, el libre movimiento de capitales, prefiero hacer una inversión financiera en lugar de una inversión productiva, y así tiene una rentabilidad espectacular. Pero esta película ya la vimos. Lamentablemente, en el corto o mediano plazo, termina en una explosión social. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las políticas a favor de los mercados cuando no van acompañados de programas estratégicos para desarrollar la producción. Yo soy igual de crítico que Mariano con el tema de la deuda, y la deuda externa, la deuda interna, digamos. Pero el problema básico de la deuda siempre es el déficit. En una familia vos no podés endeudarte si no gastás más de lo que ganás. Entonces, cada vez que te endeudás es porque gastaste más de lo que ingresaste. Al gobierno le pasa lo mismo, el gobierno tiene un déficit fiscal heredado muy grande y ahora está viendo cómo lo baja, cómo lo maneja. Parte de ese manejo es endeudarse, eso es un riesgo. Y me parece que todos los analistas tenemos que estar mirando ese dato. ¿Cómo va el déficit? ¿Lo estás achicando? Porque si no nos vas a traer problemas a largo plazo. Entonces, haciendo eso, sin duda estamos de acuerdo. Parte de respetar las reglas a nivel internacional, parte de dar certidumbre, es tener las cuentas públicas en orden. No hay país en la región que tenga un déficit fiscal tan grande como el nuestro. Tal vez Brasil, pero otros no. ¿Les puedo pedir a los dos que hagamos un ejercicio para tratar de la gente que está del otro lado, darle algunas pistas sobre lo que van a pasar en los próximos seis meses? Primero, según tu punto de vista, ¿qué pasa con el dólar en los próximos seis meses? Va a seguir subiendo, pero no va a haber una devaluación desbocada. Hoy está en 15-20. No, no, a 20 no va a ir. No, 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 perdón. Hoy está en 15-20. 15-20. Sí, 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 15-20. Sí. ¿Cuánto calculás vos? Y yo creo que se va a ir acercando a los 16 pesos, 16,50 para fin de año quizás, pero no va a haber un movimiento muy brusco. A lo sumo 17 pesos. Tranquilo. Sí. Yo creo que este mes subió mucho también por el tema Brexit, ¿sí? Y la política monetaria que está bajando la tasa de interés. Me parece que tal vez corrija un poco el mes que viene, pero a fin de año lo veo también cerca de 16. Digamos, eso es lo que estamos viendo. No, no, ninguna debacle. O sea que el dólar va a subir un poquito. Sí. De acá hasta a fin de año. No va a bajar. No va a bajar de ninguna forma. De ninguna manera. No, no, digo porque en función de que hay algunos empresarios que han salido a decir, en el caso de Ratazzi, que el dólar está barato y una serie de cuotas. Entonces eso despertó también un montón de suspicaces. El tema de los precios. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el comportamiento de los precios de acá hasta fin de año? Para la señora que va al supermercado, para el que se quiere ir a lo mejor de viaje, el que tiene programados en alguna cosa. ¿Qué van a pasar con los precios? ¿Van a bajar los precios? ¿Se van a mantener? ¿Van a seguir subiendo? Se arranca primero. No, los precios no van a bajar. Eso sería tener desplación. Sería ideal que bajen los precios. Lo que sí va a pasar es que van a subir mucho menos de lo que venían subiendo. Eso responde a una nueva política. Hay precios que bajan. ¿Hay precios que bajan? Sí. Bueno, puede haber ofertas puntuales. No, puede haber ofertas puntuales o precios estacionales. Yo vi precios que bajaron. Y lo de naranja en el verano está más caro que ahora. No, eso es verdura. Eso es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, compré 3 litros de aceite. 3 litros de aceite. Y lo pagué, te voy a decir, lo pagué, perdóname, no me acuerdo, 73 pesos. 3 litros de aceite, 73 pesos. Y un litro de aceite de maíz cuesta 50. Entonces, lo que te quiero decir es, a ver, esa es una muy buena oferta. Realmente es una buena oferta. Por eso, puede haber ofertas. Ahora, estamos hablando de los precios a nivel general y agregado. Bajar quiere decir que en junio el índice de precios cae 3%. Eso no. En otros lugares del mundo los precios bajan. Sí, pero no en Argentina, porque es un país con alta inflación y con una emisión monetaria que crece alrededor del 20 y pico por ciento. Pero, como esa emisión ahora es mucho menor de lo que era antes y como se espera que vaya bajando incluso, eso sí va a tener efecto sobre los precios. Y como decía Mariano, tal vez el mes que viene veamos una inflación de 2, 2,5, que es lo que ya algunas encuestadoras privadas relevaron. Y yo te diría que tal vez en diciembre estemos viendo una inflación mensual de 1,5%. Sí, seguro que va a seguir habiendo ofertas, pero a nivel generalizado, agregado, como dice Iván, no va a haber una deflación. A ver, las ofertas son cuestiones puntuales. Y yo creo que la desaceleración de la inflación tiene que ver con los trabajadores que tienen menos poder de compra. Entonces, los comerciantes no pueden aumentar los precios. No avalan los trabajadores esos aumentos de precios. Entonces, hubo un recorte del poder adquisitivo de la población no menor al 10% en los primeros seis meses del año. Y esa caída en el consumo obliga a las empresas a reducir su producción. Hay cuellos de botella en la economía que se van liberando. Entonces, está la posibilidad de que no haya tanta inflación. Pero, de todas formas, hay un reacomodamiento de precios relativos. Ahora, por ejemplo, las expensas van a aumentar. Las empresas de telefonía celular van a aumentar. El subte va a aumentar. Hay un montón de servicios que no habían aumentado y tienen que aumentar. El que no aumentó en los primeros seis meses del año y tiene un contrato y tiene que actualizarlo, por ejemplo, un alquiler. Vos te fuiste a las tarifas. Era la próxima pregunta. Lo que te quiero preguntar es de precios generales. Pero los precios generales, lo que te digo, muchos precios que no aumentaron todavía por una cuestión de contratos temporales, bueno, miran la inflación pasada y la inflación futura y dicen, bueno, hubo una inflación del 42% en los últimos 12 meses, bueno, seguramente voy a tratar de recomponer el poder de compra que tenía mi alquiler. Yo, por ejemplo, supongamos que ofrezco un alquiler. Bueno, entonces voy a tratar de reacomodar el poder de compra que tenía ese alquiler porque me aumentaron las expensas, porque me aumentó la electricidad, me aumentaron todos los servicios. No, perdón, la síntesis es, no va a haber, van a seguir aumentando los precios. Van a seguir aumentando, pero a un ritmo más bajo, a un ritmo más bajo. Es decir, va a caer la inflación, ese es el resultado, la inflación va a caer. Está bien, pero yendo a la práctica va a seguir habiendo aumentos, pero en menor proporción a los que habitualmente dicen. Y respecto al tema de las tarifas, va a seguir aumentando, me refiero, tarifas y servicios, ¿no? Digo, el cable, la luz, el gas, ¿eso va a seguir aumentando o se va a estabilizar? Mirá, en algunos puntos de las tarifas es difícil saberlo. No me van a decir que va a aumentar de nuevo porque me voy. Con los aumentos, con la estangada que nos dieron, se van a aumentar de nuevo, chau, listo, cierro bajo la presión. El tema es que hay muchos precios que están regulados, es decir, dependen directamente de la voluntad del ministro de Energía, el ministro de alguna cosa, el ministro de Economía. Entonces, en general, es difícil predecir lo que van a hacer los ministros. Porque, bueno, un día están de acuerdo con la cosa, otro día cambian. Ahora, ya ha habido ajustes. El tema es que esos ajustes todavía no compensan los costos de producir determinados servicios como energía eléctrica, gas, etc. Entonces, tal vez no lo veamos de acá a fin de año, porque el gobierno quiere preservar algún capital político. Pero la verdad es que a principio del año que viene vamos a tener que ver una nueva actualización. Si me dan mucha vuelta, ¿va a aumentar o no va a aumentar? Yo creo que me están enroscando la víbora a ustedes y me están queriendo decir que va a aumentar. Yo creo que los precios regulados no van a aumentar a fin de año. ¿Las tarifas van a aumentar o no? Me parece que energía y gas no van a volver a aumentar. Para mí, nos estamos acercando a un año electoral. Ya hubo aumentos muy grandes, tremendos y abruptos. Creo que... Bueno, no les tiembla mucho. No, pero cuando se acercan las elecciones son más amigables con el bolsillo de la población. Creo que no va a haber aumentos por estas decisiones políticas. Ya, como dijo Prat-Gay, el trabajo sucio lo hicieron. Seguirán haciendo alguna otra macana, pero aumentar las tarifas de los servicios públicos de la forma en que aumentaron ya no va. Es una cuestión del pasado. Y sí hay algunos servicios, como el cable, como la telefonía celular, que la medicina prepaga, las escuelas, la educación pública y la educación privada, va a ir aumentando, pero no en estas magnitudes del 500, 600, 700%. La gente tiene mucha expectativa con la cuestión de los créditos hipotecarios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con eso? ¿Ustedes creen que va a haber créditos hipotecarios? ¿Que los créditos hipotecarios van a ser accesibles para la gente? A mí me parece que son muy restringidos a un segmento de la población que tiene un alto nivel de ingresos, que con este proceso inflacionario les queda muy poquito margen para ir pagando un crédito. Y los créditos en general, la cuota del crédito es más alta que la de un alquiler. Entonces es muy difícil en un contexto de subas generalizadas de precios y estabilidad de los salarios o incrementos mucho menores que los precios, que una familia pueda acceder. Sí, seguramente, parcialmente, el 10, 15% de la población más rica, que supuestamente no tiene inmuebles a su nombre, pero que puede siempre conseguir un familiar al cual ponerle en el alquiler el crédito a su nombre. Claro. Seguramente de eso va a haber. Es un gobierno que se muestra muy... Créditos, pero no accesibles. Créditos, por ahí, para este segmento poblacional de clase media alta. Sí. A ver, como cosa general, ¿quién hace un préstamo hipotecario? Alguien que piensa a 20 años, porque más o menos el que pone la plata para dar un crédito, sé que mirarlo a 20 años. Entonces, la idea es, ¿qué va a pasar de acá a 20 años? ¿Vamos a ser un país más estable? ¿La inflación va a bajar? ¿La moneda va a tener estabilidad? O sea, si esa es la perspectiva, en vez del crédito hipotecario tiene un potencial enorme al alza, porque hoy es inexistente. Hoy, la verdad, el crédito hipotecario, en comparación con el resto de los créditos, no existe. Ahora, de corto plazo, me parece que lo que hay que mirar tal vez es la iniciativa de la UBI, que puede generar créditos más accesibles, porque el tipo que presta plata está seguro de que le van a devolver el monto en valores reales que preservan el poder adquisitivo. Y por ahí ver alguno de estos créditos del banco nació. Bueno, acá lamentablemente hay que ver mucho siempre qué hacen los bancos públicos, porque dan crédito subsidiado, y esa parece ser la única alternativa de la gente a la hora de pedir un crédito. Sería ideal que tengamos estabilidad, de manera que haya bancos privados desesperados por prestarle a la gente para que se construyan la casa. Si son tan amables, y en un lenguaje didáctico, simple y sencillo, si se quieren complementar, veo que piensan bastante diferente en general. Pero si se quieren complementar, no me enojo. ¿Nos podrían explicar qué es el blanqueo? Porque yo no entiendo qué es el blanqueo. Y la gente no lo entiende. Y yo por más que escucho, 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 hoy en la mañana escuchaba a alguien que decía, bueno, si tenés un departamento, por ejemplo, que no lo tenés declarado, no entiendo cómo se puede ocultar un departamento, poniéndolo el nombre de otro, no sé. Pero si no lo tenés declarado, lo podés declarar. Pero también escuché gente en una mesa de un programa de televisión, de Mirta Legrán, creo que el periodista Alconada Moon lo dijo, y yo dije que no entendía el cuestionamiento, es que alguien que estaba en la mesa de la mujer del fugado, ¿cómo se llama?, del que ahora apareció, de Pérez Corradi, le dijo, usted participó en el blanqueo de capital y la AFIP le investigó y usted no podía tener el capital que decía que tenía en el blanqueo de capital. Entonces, pero cómo, a ver, si vos vas a blanquear algo, se supone que la AFIP no sabe que vos lo tenés. Y no sé, y tampoco, y obviamente es de dudosa procedencia. Entonces, a ver, la gente se va a animar porque parece que le están diciendo, si usted va a blanquear algo que todavía no blanqueó, tenga cuidado, porque por ahí se come un proceso. ¿Cómo es la historia? ¿Me explican? Yo no entiendo. En principio, eso no debería pasar, ¿no? Básicamente el blanqueo es decirle a la gente, si usted tiene algo no declarado, declárelo, y según hemos leído en los últimos datos, la única cosa que va a pasar ahí es que le van a decir al tipo, bueno, sobre lo que usted declara ahora, el 10% se lo queda la AFIP. El 10% se lo cobramos como impuesto y de ahora en más usted tiene ese nuevo patrimonio incorporado. Ahora, el tema es, si uno con ese nuevo patrimonio incorporado supera ciertos límites, va a empezar a pagar bienes personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a empezar a pagar impuestos por ese valor que antes no pagaba impuestos. O sea, tendrá que hacer la persona la ecuación de, me conviene traerlo, no me conviene traerlo, pago ese 1%, etc. Por lo menos así, lo primero que te puedo decir. A ver, es una práctica recurrente en la economía argentina de premiar a los que no declaran, los premian porque el que estuvo declarando todo este tiempo estuvo pagando impuestos. Entonces, de repente asume un gobierno supuestamente con confianza de los mercados y supuestamente va a tener la posibilidad, el aval de que la gente que escondía ahora exhiba. O sea, hay un nivel escondido de recursos de la economía argentina en torno a un producto bruto interno. Todo lo que produce la economía en un año, más o menos, está escondido en algún lado. Puede ser en casas, en escondites en las casas, puede ser en un banco en el exterior. Si yo te dijera, yo tengo 5 millones de dólares, no lo tengo, muchachos, Diego, por la duda. A ver, no hacen... Pero yo te digo a vos, o a vos, me asesoran de economía. Tengo 5 millones de dólares en el colchón. ¿Vos qué me aconsejarías? ¿Que me presente el blanqueo? A ver, depende de lo que vos quieras hacer. A ver, hoy las tasas de interés en la economía argentina son muy altas. Ese dinero que está escondido, que está guardado, va a tener un rendimiento financiero mucho más alto que el pago de impuestos. ¿Y la FIP no me va a preguntar de dónde sacó los cinco palos? Supuestamente no. ¿No me lo va a preguntar? A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar. Alconada Moon dijo el otro día a la mujer de Pepe Correa y le dijo, usted puede ir presa. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Porque declaró una cosa que no era. Porque una cosa es cometer el delito, digamos, de evadir impuestos. Y otra cosa es que el dinero uno lo haya conseguido por corrupción, por venta de armas, por negocios ilegales. ¿Y por qué se creen ustedes que la plata en negro, la plata que se va a blanquear... Mirá, no necesariamente. Fijate el caso de Messi en España, que le hicieron un juicio. Hay que ver cómo termina eso. Pero básicamente a él lo investigan por defraudar al fisco. Pero todos sabemos que el dinero él no lo consigue de manera ilícita. Entonces hay que hacer claramente esa diferenciación. Si viene una persona, blanquea 5 millones de dólares, bueno, por ahí lo investiguen, pero porque sospechan del origen ilícito de los fondos, no por los 5 o 4 millones de dólares. Si vos traes 5 millones de dólares y te investigan y resulta que, bueno, hiciste plata, no sé, vendiendo bienes, pero decidiste no pagar impuestos, bueno, el acuerdo es solamente que cobró el 10. Me parece que la plata más grande está ahí, muchachos. Sí, totalmente. Y bueno, entonces no hagan el blanqueo porque no le van a dar garantía a la gente que quiera blanquearlo. Pero bueno, igual es una discusión ética o antiética o de corrupción o moral, que en realidad yo no me voy a poner del lado de un tipo que es narcotraficante y que tiene que blanquear la plata. Gracias a los dos, gracias. Nos dejan preocupados, la verdad que nos dejaron muy preocupados para el segundo semestre. Señoras y señores, vamos a la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo está el tiempo a esta hora y qué...